Dijiste amarme con cada bala que me das Quisiste ahogarme y ver si el cielo era real Te lastimaste solo por pura ansiedad Y no escapar se hizo normal Quise correr y sonreír Pero nadie estaba ahí, buscaba amor y dolor Pero solo estaba yo, intenté beber para olvidar No sé quién soy en realidad Ya no soy tú, no soy, no soy Ya no quiero ser más tú, no soy tú Ya no quiero más dolor, apártalo Ya no quiero más heridas de esta puta realidad Soy un arma destrima que no quiero detonar No soy tú, no soy tú No soy tú, no soy tú La luz me seduce Y aunque quiero parar Vivo en la oscuridad y Tanto ruido aturde, babe Estoy dispuesto a cambiar Aunque todo esté mal Quiero correr y sonreír Quiero correr y sonreír Quiero correr y sonreír y tener alguien junto a mí Que quiere amor y no dolor Debe haber alguien como yo Y no beber para olvidarte, va a aceptar mi realidad Ya no soy tú, no soy, no soy Ya no quiero ser más tú, no soy tú Ya no quiero más dolor, apártalo Ya no quiero más heridas de esta puta realidad Soy un arma destructiva que no quiero detonar No soy tú, no soy tú No soy tú, no soy tú Otro día comienza Y mis miedos se van Ya no soy mi reflejo, solo quiero estar en paz Ya rompí mis espejos, ahora puedo volar Ya no quiero ser más tú, no soy tú Ya no quiero más dolor, apártalo Ya no quiero más heridas de esta puta realidad Soy un arma destructiva que no quiero detonar No soy tú, no soy tú No soy tú, no soy tú